¡Detecto cazos enemigos aproximándose! ¡Su objetivo son nuestras naves de transporte! ¡Haced lo que creáis necesario! ¡Pero esas naves deben abandonar el planeta! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Mira detrás de ti! A lo mejor has oído hablar de mí. El mejor piloto de la galaxia. ¡Blanco de los de uno entre un millón! ¡Blanco de los de uno entre un millón! ¡Nuestro transporte está evacuando! ¡No dejéis que le apunten! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Misil guiado! ¡Un misil se ha fijado! ¡No lo ha visto venir! ¡Un misil se aproxima a tu posición! ¡Cuidado con los misiles guiados! ¡No es culpa mía! ¡No es culpa mía! ¡Vamos, incesto! ¡Estoy cayendo! ¡Han disparado un misil guiado! ¡Líbrate de ese misil! ¡Concentrate el fuego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.